En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que se siente encanchado para continuar dirigiendo las riendas del Estado durante la ausencia de Fausto Vallejo Figueroa. Ya se siente bien embalado, ya se siente encanchado para seguir dirigiendo las riendas del Estado. Desde hace muchos años. En el marco del 141 aniversario luctuoso de Benito Juárez, Reina García declinó a hacer declaraciones en torno a la licencia de Fausto Vallejo Figueroa, misma que fue entregada dos horas después. De que respecto de este tema, su servidor no hará ningún comentario, hasta en tanto el documento que cause todo este proceso, que vendrá sin ninguna duda, que esté en manos del Congreso del Estado. Antes no emitiré ningún comentario respecto de este tema. Tras la solicitud de la segunda licencia de Fausto Vallejo, ahora por 180 días, el Congreso de Michoacán tiene hasta el 21 de julio para aprobar el documento. Para Quasar TV, Sandra Saenz.